Muchas gracias por el spot, a la bandita que nos regaló aquí el espacio, a toda la banda que asistió, a la banda que se estuvo dando gracias aquí, la verdad hay mucho talento en la zona. Por allá hay Wami Carnal, atrás del lente y en el aerosol mi homey crane, y toda la pandilla, toda la banda de los PNC, Mexi, Unroom Records, la 39, y toda la banda. Sean ustedes bienvenidos a las calles de Lumbrera, cuna de este poeta, donde los reales suenan, los sueños no se frenan, es aquí donde se encuentra el alma de mi libreta, páginas en banquetas, cierran otro capítulo aquí en el vecindario, donde somos guarrios en el barrio de Santiago, varios ya lo hacen hoy en día de corazón, es grato recordar cuando jugábamos fútbol, es un pango en mi corazón, los recuerdos hoy divagan, traiciones caras se pagan, tristezas que amagan y se aferran al sujeto, esclavos de Peña Nieto pero no su propiedad, hoy vengo por todo imponiéndome autoridad, pero sin realidad, son una noche sin luna, cerca de la laguna, se encuentra la fortuna de mi vida, mi banda, mi madre, mi padre, toda mi familia, los días son cortos, las noches son largas, los niños fumando, perdiendo su alma, calma, que te encuentras en mi casa, aquí fumamos letras en banquetas y terrazas, aquí también Lumbrera tiene algo de violeta, el grito de los vivos, el peces es el canto del poeta, el llanto de una escopeta, música pa' la muerte, el puerco delincuente, tu luz se lucen de noche, meterse es caminando, solo pides que me moche, fresitas andan en coche, provocando a la catrina, calle con calles, esquinas, grafitis, dolpes y vivas, caminas no doblinas, las espinas de mil letras, hoy encajan, poetas que trabajan, carentes de pistolas y navajas, pero con muchas agallas, vaya donde vaya el barrio, yo lo llevo dentro, este sentimiento estalla como un cohete de San Pedro, estilo callejero en cada acto de disciplina, 100% verdadero, fue parte de mi doctrina, tiro con la marina, si andas con la broca, perdónenme jefecita, por esta vida loca, sueños sin recuerdos, alegrías y tristezas, para mi barrio santo, canciones como esta, sueños sin recuerdos, alegrías y tristezas, para que quede claro, me exige, respeta. Gracias por ver el video.